Me dicen que he de morir, mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir Vente prieta consentida, recelos no tengas ya, si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer, tu marido ya no soja, tú vas a ser mi mujer Porque la quise y la quiero y no la podré olvidar, su marido anda diciendo que a traición me ha de matar Su marido anda diciendo que a traición me ha de matar, una gallina el domingo para el lunes a almorzar El vato que la tenía, a mi no me puede ver, después que no la vestía, no se la podía comer Quisiera ser un desquite, pero con que te mantengo, solo que con más que lipe, como una burra que tengo Lo que le pido al marido, si es que tiene que salir, que deje un seis de cerveza y una churre para mí Por una mujer casada, me dicen que he de morir, mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir Música Música